Bueno pues cada quien dentro de su propio hogar o dentro de su propio medio puede contribuir un poco a que se pueda tener mayor accesibilidad de alimentos a las poblaciones que así lo necesitan. De inicio consumirlo local, tratar de consumir los alimentos propios de la región que no represente un transporte de mucha distancia ya que esto además de encarecer el precio del producto tiene también una huella de carbono que contribuye a la contaminación, etc. Enfocarnos a cultivos saludables, cultivos que se puedan tener en nuestras propias casas, en nuestros hogares, aprender a sembrar hortalizas, a consumir nuestros propios vegetales y sobre todo esta diversificación, no utilizar únicamente digamos maíz, trigo, etc. los mismos cultivos para la mayoría de nuestra alimentación. Además también existe la posibilidad de utilizar alimentos no tan costosos, de temporada y que obviamente van a tener un costo menor y que aparte van a tener un aporte adecuado de nutrientes. Sí, claro. El Día Mundial de la Alimentación se conmemora desde hace 75 años y tiene la finalidad de hacer conciencia tanto en la población en general como en instancias gubernamentales o la iniciativa privada de asegurar la accesibilidad de alimentos a la mayor cantidad de población posible. Sobre todo está muy enfocado a poblaciones donde el acceso a alimentos es muy limitado. La pregunta es cultivar, nutrir y preservar juntos. Esto se refiere a que este año se quiere hacer conciencia sobre todo de la dificultad o de que sepamos cuál es todo el proceso que conlleva llevar alimentos a la población. Desde los agricultores que los producen, desde los transportistas, intermediarios, expendedores de alimentos, gente que transforma alimentos, ya que este año por las condiciones particulares de la pandemia hemos aprendido a valorar un poco más la accesibilidad a los alimentos. El hecho de hacer conciencia sobre el cultivo de los alimentos también se refiere a que actualmente el 66% de los alimentos que se consumen o de los alimentos de origen vegetal que se consumen provienen exclusivamente de nueve especies de alimentos. Cuando existe una variedad de cultivos o de plantas las cuales son comestibles y las cuales no aprovechamos en su totalidad y la mayoría de los cultivos sobreexplotan estas especies. Bueno, nada más hacer una invitación a que dentro de nuestro entorno tratemos de preservar lo más posible y hacer un uso razonable de los alimentos, ya que también existe un gran dispendio de alimentos. Se estima que hasta la tercera parte de los alimentos que se producen no llegan a su destino final que puede ser tanto por pérdida en los cultivos, como por pérdidas en el transporte, como por pérdidas en los lugares de expendio. Y sobre todo en los hogares también acostumbramos comprar cantidades elevadas de alimentos. Entonces tratar de adquirir únicamente lo que vamos a consumir y sobre todo diversificar nuestra alimentación. Tratar de consumir los alimentos regionales y los que son de temporada. Y obviamente si existe la posibilidad de consumirle a pequeños productores también esto sería una gran contribución hacia la accesibilidad. Este año se hace más conciencia, aparte del lema de cultivar, nutrir y preservar, también se está honrando a los héroes de la alimentación precisamente para hacer conciencia de la labor tan importante que tienen en la producción y accesibilidad de alimentos. Muchas veces no se tiene esta razón de lo que los agricultores tienen que pasar para que puedan producir estos alimentos. El que tengan que vender sus cultivos, el que tengan que colocarlos, el que los transportistas tengan que llevarlo a los lugares de consumo, que pueden ser incluso miles de kilómetros que transporten los alimentos. Las personas que los expenden, que también tienen que tener ciertos cuidados a la hora del manejo de estos alimentos. Y sobre todo también las personas que los procesan para que tengan un destino final, que es la alimentación de cada uno. ¡Gracias!